Bueno, una cantidad está expresada en una forma compleja cuando está en más de una unidad, ¿vale? Compleja, por ejemplo, 2 metros 3 centímetros. Complejo. Incomplejo es cuando está expresado en una subunidad. 2 metros 3 centímetros. Por ejemplo, esta cuánto sería la incompleja. En metros sería 2,0 metros, ¿lo veis, no? Y en centímetros, ¿cuánto sería? 2,008. ¿Y el labio? No, no. No hagas eso, pero no hagas eso. Entonces, ¿cómo se pasa? De compleja a incompleja y de incompleja a compleja. Si tengo una cantidad incompleja, que es mucho más fácil, ¿cuánto sería? Yo de incompleja a lo compleja lo hago con una tabla. 2,57 metros sería. ¿Y el labio se pone una tabla? Incompleja, compleja. ¿Cómo pasa eso? Una tabla. Una tabla. ¿Y estos son metros o estos son? Dos metros. La unidad que está por debajo, ¿cuál es? Es el medio. 5 decímetros. 5 decímetros. 5 decímetros. 6 decímetros. Pás y pás. Y que os lo dan compleja, en la que queréis pasar incompleja, por ejemplo, 4 decímetros, 5 decímetros, 6 decímetros. ¿Vale? Podríamos poner una tabla a 3 decímetros. Pero esto sería. 4,5,0,6 decímetros. O 4,5,0,6 decímetros. O 45,06 decímetros. O 4,5,0,6 decímetros. ¿Vale? Sí. Pues hoy, estamos volviendo a sacar cosas de los metros. ¿Vale? Metro, metro, metro. Pero tenéis que aprenderos esto bien. ¿Qué? Podríamos hacer un vocabulario de inglés, un resumen natural y en fin de matemática. ¿Qué es lo que les llueve? Aquí, aquí, aquí. ¿Vale? Yo le llueve un vocabulario de inglés, un resumen natural y en fin de matemática. Un resumen de lengua y en fin de matemática. ¿Qué es lo que les llueve? ¿Qué es lo que les llueve? Sí, sí. ¿Qué es lo que les llueve? ¿Tú quieres que se quede eso vacío? ¿Qué? Todo lo que es que se vayan. ¿Qué? ¿No? ¿No se vayan a mojar? 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 ¿No? No, yo vengo a mojar. No, yo se vayan a mojar. Ah, vale. Ah, vale. Pero fíjame eso. No. Ya, ya me voy. No. Voy, voy. Fíjame. ¿Voy? Esto no es salvame Esto no es salvame Están diciendo por ahí que una de las suyas me está criticando Sara, Eva ¿Le creéis? ¿Pero saldrá con Lucio en todo caso? Ojalá me enamorara yo de una ciega Bueno, me parece que al final va a ser mi mi canción Están allí las dos Allí, allí, allí en el blog ¿Por qué no te vas a llevar cuando te pongas tuyo? ¿A dónde? ¿A mi casa? ¿Y cómo te llevas a estudiar? A ver, son Uno Dos ¿Cómo? ¿Que vas a estudiar con Ainhoa? ¿Qué? ¿Que vas a estudiar con Ainhoa? ¿Qué? ¿Con madre la estudió con Ainhoa? Vale, vamos a ver ¿Tú sabes lo que es estudiar? Sí Te lo tienes que aprender bien Ahí hay uno No lo pilla, ¿no? No lo pilla, ¿no? No No Yo lo voy a enseñar Yo lo voy a enseñar Susana, deja de mirar Y tú deja de salvarme ¿Vale? ¿Ahora qué ha hecho yo? Hablarte algo que no tenga que ver con las clases ¿No? ¿Tú te imaginas a Cristiano Ronaldo que se para al lado de otros Y le dice ¿Tú estás valiendo con mi prima o no? Hombre sí. Bueno, pues le ponen una multa. A mi prima no. A tu prima no, Cristiano. Hoy voy a dar balón de oro. En la NBA tenía que hacer como... Yo vamos a calcular un balón de oro, cuánto costaría, de verdad. ¿Te das lo de matemática o no? Ah, sí. Ah, un poco yo. Un poco yo, ¿no? Cristiano, balón de oro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es bisagra, ¿vale, Mohamed? No bisagra, bisagra. ¿Vale? Y por pasadilla, no le das a también el libro de Oría porque yo... No. Pero sabes, es de las bisagras incultadas, entonces. No hacemos el libro de Oría. Bueno, a partir de ahora voy a ser como el de un Cooper, ¿vale? Yo entiendo que hacéis personas humanas, pero eso no justifica que cometáis errores. Si cometéis errores, fuera de aquí. ¿Vale? Bueno, vamos a probarla, tía. ¿Vale? Te voy a comer. No. Son papas fritas Ahí está tu padre Dice que sí, no le permiten ¿Dónde vas tú? 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 No habéis enterado del pederasta este, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer? Entrar el fondo Pero eso lo va a dar ni miedo Es verdad A ver Hay pederasta, hey No agregues a nadie La regla es Por lo que yo me he enterado No agregues a nadie Que no os conozcáis la vida real Ya está ¿Ya sabes? No agregues a mí Porque para mí es muy fácil Me meto en el 20 y cojo una foto de una niña Me doy de harta Como la niña Como la niña es Te mando una foto mía Ay, mándame una foto de Twitter Te quiero ver las tetas Por poner algo Pero te voy a mandar la foto Y entonces luego te digo Ah, pues soy un mayor Como no me mandes más fotos Pero te digo a tus padres Entonces la niña ya Es que es muy fácil No es que esté mal Es que es conllevada La han puesto mal ¿Vale? Todavía tengo que hacer Ya mismo aprendí Muy bien Mohamed Mira Mohamed Me ha dado 1 2 3 4 5 6 7 7 Y 8 fichas En un día ¿Vale? En una hora Es un buen 3 A ver si nosotras vamos haciendo lo mismo A ver si nosotras vamos haciendo lo mismo A ver si nosotras vamos haciendo lo mismo ¿Qué pasa ya? ¿Qué pasa ya? No A ver si La de allí La de allí es que estaba mal Pero porque yo te la di Y creía que era sinllevada Y era conllevada ¿Vale? No te preocupes No te preocupes Claro, lo leo Lo voy a explicar a hacer esto Porque si no Si no traes esta pregunta Laay No La última La ặ Pues mira que aquí había democracia, es decir que los ciudadanos han podido participar en la vida política, pero aquí no había ciudadanos, ¿sí? No, 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 no. Vamos a ver.